¿Qué tal Gobi amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video. Mi nombre es Gonzalo. Y mi nombre es Virginia. Y este es tu canal... ¡Gobi Vlogs! ¡Gobi Vlogs! Bueno Gobi amigos, ahora vamos a reaccionar a un video muy interesante. ¿A qué vamos a reaccionar amor? A México y Argentina. Bueno Gobi amigo, quédate hasta el final del video y... ¡Comenzamos! Bueno Gobi amigos, del canal que vamos a reaccionar a este video es del canal de Bendito México. Ahí nosotros ya estamos suscritos para que tú te envayas y te suscribas, tiene videos muy buenos. Vamos a comenzar. Cabe entonces preguntarse, ¿Cuál país es el más poderoso? ¿México o Argentina? Así que sin más, comencemos. ¿Es México la economía más dinámica de América Latina? Es esa la pregunta que muchos expertos se hacen al hablar sobre esta nación azteca. Y es que después de algunos tiempos difíciles, en las décadas de 1980 y 1990, sin duda alguna, México ha emergido como uno de los líderes de la región, siendo hoy la decimoquinta economía más grande del mundo y el mayor exportador e importador de Latinoamérica. Sin embargo, existen dos Méxicos, uno más próspero, avanzado y moderno, y el otro pobre, aislado y atrasado, con esta polarización caracterizando gran parte del desarrollo reciente del país. Así, para prácticamente todos en México, la pregunta es, ¿Por qué sus ciudadanos no han conseguido igualar el nivel de abundancia y desarrollo que la economía general ha alcanzado? Las respuestas incluyen prácticamente cualquier factor posible, y van desde el desequilibrio del sistema político hasta la expansión explosiva de la narcoviolencia. Y es que sea como sea, México es un líder indiscutible en el continente, a pesar de la desigualdad a la que muchos se enfrentan. Por su lado, Argentina fue conocida en algún momento como la Tierra de la Plata, y como un país que tenía un futuro dorado por delante, pero se estrelló como pocos en el planeta. Y mientras estallaban las guerras en el siglo XX, la vida seguía siendo espléndida para la clase alta argentina, que construía grandes villas y fábricas. Y más allá de poseer el ingreso per cápita más alto del mundo, el país también poseía un suministro aparentemente interminable de materias primas y recursos naturales como el agua, gas y petróleo. Para 2001, la montaña de deuda de Argentina había alcanzado la asombrosa cantidad de 160 mil millones de dólares, y en diciembre de ese año, el país se declaró en bancarrota. Así, cinco presidentes llegaron y se fueron en dos semanas, y desde entonces no han podido recuperarse. Hoy, Argentina, que tiene todos los ingredientes necesarios para ser una nación próspera, y que compartía podio con las naciones más poderosas hace un siglo, posee una deuda asombrosa de 269 mil millones de dólares. Y si bien sigue siendo la tercera economía más grande de América Latina, sus problemas parecen nunca terminarse. Bueno, amigos, aquí si eres de México o eres de Argentina, ahí te pedimos que comentes qué te parece, pues, las economías. Ahorita sabemos que la Argentina está en un proceso, pues, lamentablemente mal, ¿verdad? Y la economía argentina no anda muy bien, pero ahí te dejamos la cajita de comentarios abierta para que comentes, ¿sí? En cuanto a desarrollo económico. Argentina, a nivel de comercio, es uno de los mayores productores y exportadores de alimentos del mundo, contando con más de 36 millones de hectáreas de tierras cultivables y de cultivo permanente. Y es que la producción agrícola y la industria de alimentos y bebidas representan el 16% del PIB, al tiempo que entre el 70 y el 95% de los ingresos de exportación provienen tradicionalmente de ese sector y la ganadería. Ahí, amigos, Argentina sabemos que es muy bueno en producción de carne. Aquí en México también, pero aquí en México, bueno, hasta donde yo tengo entendido es acá en el norte, donde es un poquito más, mueve más lo que es la carne, ¿verdad? Pues, Argentina sabemos que es uno de los número uno en Latinoamérica de productores de carne. La nación del tango es uno de los tres principales países del mundo en reservas de petróleo y gas de esquisto y se estima que 27 mil millones de barriles de petróleo de esquisto y 800 mil millones de pies cúbicos de gas de esquisto son recuperables. A su vez, Argentina es líder regional en servicios de tecnología de la información e industrias creativas, es uno de los primeros en adoptar Big Data y otras tecnologías sofisticadas y tiene el mayor número de teléfonos móviles per cápita en las Américas, además de contar con el segundo sector industrial más fuerte de América del Sur. México posee un mercado del mismo tamaño que toda Europa Occidental y un acceso de libre comercio al territorio estadounidense que le han convertido en una de las naciones mejor posicionadas del planeta, algo que ha culminado en la firma de acuerdos de libre comercio que cubren 44 países, con un acceso potencial al mercado de hasta el 60% del PIB mundial. Y es que México fue el primer miembro latinoamericano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y actualmente es considerado una potencia manufacturera con un crecimiento avasallante en la fabricación aeroespacial y de vehículos. De esta forma, la nación mexicana es responsable de más del 60% de las exportaciones manufactureras de América Latina, mientras que se posiciona como el décimo tercer mayor productor de petróleo del planeta, con un estimado de un... Bueno, ahí sabemos que México es una potencia en manufacturera, como dice, está haciendo muchos caros en México, ¿verdad? Este, por ahí incluso vienen plantas nuevas, viene Tesla, que ya está construyendo por ahí en la ciudad de Monterrey. Bueno, no es en Monterrey, es en el área metropolitana, creo que es en Santa Catarina, donde se está construyendo lo que es la fábrica o megafábrica de Tesla. Y pues también eso ayuda a que vayan creciendo, pues, que haya más empleos, también para las personas. Así es. Y pues que también se dé a conocer más México. Así es, pero sí, México es uno de los número uno en fabricación de, como dicen, de aviación y todo eso, y de lo que viene siendo automóviles. Para enero del 2022, la moneda más devaluada de todo el continente fue el peso argentino, que perdió el 14.7% de su valor frente al dólar estadounidense. Y es que Argentina no solo atraviesa aún las dificultades de la pandemia, sino también la problemática de tener un presupuesto para poder pagar su monumental deuda externa con el Fondo Monetario Internacional. Y aunque el peso mexicano, por su lado, no se enfrenta a las catástrofes vividas en Argentina, sí que se posiciona como la sexta moneda más devaluada de América Latina, perdiendo un 3.27% de su equivalente al dólar. Mientras, en términos de inflación, la brecha entre México y Argentina se abre aún más. Y es que la nación sudamericana ha estado entre los países con las tasas de inflación más altas del mundo durante los últimos cinco años, donde la inflación en el 2021 superó el 50% y se espera que sea igualmente alta en 2022, incluso por encima de la deteriorada Venezuela. Así, en México, igualmente se vivió durante el 2021 un aumento de precios tan alto que no se había experimentado desde hace 20 años, posicionándose en un 7.3%. Ahí, amigos, ahí te pedimos los comentarios que nos comentes. Si tú eres argentina e incluso eres mexicano, pues ahí qué tal ves la economía. Este video ya está grabado hace un año, ¿verdad? Ahorita el peso mexicano, pues ahí ganó un poquito de espacio ya más arriba, pero el peso argentino sí se devaluó un poquito más. Ahí, como quieras, esperamos tus comentarios. Está la cajita de comentarios abierta para que comentes. Un 36%, pero claramente muy inferior a lo percibido en suelo argentino. Ahora es tu turno de comentar qué opinas de este tópico. Te leo. En lo que respecta a tasas de criminalidad, México sale a la delantera y supera a Argentina en casi todos los parámetros posibles. Y es que según el Índice de Paz Global, México ocupa el lugar 140 entre 163 naciones con peores niveles de paz, mientras que Argentina se posiciona en el puesto 68. Estos números coinciden con los ofrecidos por la ONU, bajo los cuales la República Mexicana ocupa el puesto 13 en la lista de países con mayor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, con Argentina siendo la 71 en este ranking. Y es que años de violencia por actividades ilícitas, problemas fronterizos y conflictos entre poderosas pandillas, hicieron de México uno de los países con peor reputación en el hemisferio. Sin embargo, la nación ha logrado reconstruir de cierta manera esta imagen y hoy es junto a... Ahora sí, amigos, aquí como dicen, verdad, que como dicen que por uno la llevamos todos, a veces hay ciertas personas que andan haciendo pues cosas mal y pues por uno la llevamos todos, entonces ya se habla mal pues en sí de todo México. Pero también como dice ahí, vean el video que ya se ha estado recuperando poco a poco nuevamente, que se hable pues mejor de México y han ido acabando ahí con todas esas cosas. Así es. ...a Brasil y Argentina, uno de los tres países latinos con mayor influencia, según el Global Soft Power Index. Por su lado, en términos de poderío militar, Global Fighter Power tiene en su listado a Argentina como el país 40 con el ejército más poderoso y a México en el lugar 43, a pesar de que el país sudamericano invierte 3.064 millones de dólares en sus fuerzas militares, mientras que la nación de López Obrador derrama a alrededor de 6.456 millones de dólares. Argentinos, mexicanos, ¿qué opinan de este tema? ¿Cuál sobresale en cada uno? La recuperación de México como una nación próspera, cultural y medianamente alejada de grandes conflictos sirvió para que el país se convirtiera en la nación de América Latina que más atrae turistas, con una cifra que superaba los 40 millones en 2019, muy por encima de los 6.900.000 visitantes de Argentina, segunda en el ranking. Y es que México gasta alrededor del 5% de su PIB en infraestructura, algo que ha facilitado una confianza internacional cuando de recorrer el país se trata. Ello, sumado a una historia vibrante y única en el planeta, le ha conferido un lugar como uno de los líderes culturales de todo el continente, quizás destacando en menor medida frente a Argentina cuando de deporte se trata. Argentina, asimismo, es catalogada por muchos como la potencia cultural del sur, conteniendo dentro de ella a Buenos Aires, una de las ciudades más vitoreadas de este lado del mundo. Y es que gracias a un progreso social que le ha convertido en pionero en temas como los derechos sexuales y reproductivos, la identidad de género, la educación, la conservación y otros tantos, Argentina es una nación de renombre y prestigio entre muchas esferas mundiales. Así, este país tiene el dominio del idioma inglés más alto de América Latina. Eso sí es un poquito raro, ¿verdad? Porque nosotros estamos pegados a Estados Unidos y en Argentina, supuestamente el video, se habla más inglés, ¿verdad? Cómo está más retirado, pero hablan más el inglés, o sea, lo estudian más y pues lo hablan más según el video. Y nosotros estamos pegados a Estados Unidos, no lo hablamos tanto. Argentina e invierte alrededor del 2.2% del PIB en infraestructura, empleados en el objetivo de ser cada vez más competitivos con países como México. En cultura e infraestructura, ¿cuál es superior, México o Argentina? Comenta. En líneas generales, México y Argentina comparten muchos de los grandes tropiezos que han hecho de Latinoamérica una región violenta, empobrecida y desigual. Pero es indudable que México ha logrado adelantarse a Argentina en cuanto a competitividad, desarrollo industrial, infraestructura, acuerdos comerciales, expansión cultural y equilibrio económico, disfrutando los beneficios de ser uno de los mayores aliados de Estados Unidos y mejorando su imagen ante el mundo con el pasar de los años a pesar de la violencia. Bueno, bueno amigos, así terminamos con este video. ¿Qué te pareció? Es muy interesante, ¿verdad? Ahí viendo un país y otro. Los países tienen lo suyo. Sabemos que Argentina está pasando por un momento crítico en la economía con la devaluación de su moneda. Pero también sabemos que es un país muy bonito. Lo hemos visto en otros videos también. Y es un país muy hermoso, al igual que México. México ahorita en la actualidad pues está subiendo un poquito más. En cuestión de delincuencia y de bajón y en cuestión de turismo pues está aumentando la cifra de personas que visitan nuestro país. Así es, así es. A ver, amigos, espero que este video sea de su agrado. A nuestros amigos de Argentina, esperemos si les pueda ir bien este año, que sea mejor para ustedes y se puedan recuperar tanto económicamente como en el turismo también. Así es, te dejamos la cajita de comentarios abierta para que tú pongas tu comentario. Está ahí, es válido cualquier cosa que tú comentes. Cada quien tenemos una opinión diferente. Pero también te encargamos lo que es el like, te suscribas y le piques a la campanita para que YouTube te despliegue nuevos videos. Bueno, amigos, y recordándoles nuevamente que el comentar es totalmente gratis, no te genera ningún peso y nos estarías ayudando muchísimo y nos gusta mucho también interactuar con ustedes. Así es, amigos. Por aquí te dejo dos videos al finalizar este video. Para que vayas son reacciones similares a esta. Y pues hasta aquí el video. Y hasta la próxima.